El profe dice que hasta ahora no hay titulares, estamos en pretemporada, está probando, pero él no ha inculcado mucho, que acá somos todos suplentes, nadie tiene su puesto asegurado, así que hay que seguir trabajando de la mejor manera y muy duro para que él se fije en uno y poder ser titular al empezar el campeonato. Brian, ya con el primer semestre en México, ¿qué se espera en el segundo semestre de Brian Carrasco? ¿Qué puede esperar la gente de ti? Sí, el primer semestre fue bueno individualmente, grupalmente fue asqueroso, creo que no fue muy mal, fuimos los últimos de la tabla, por eso estoy un poco con una deuda, no voy a decir, está grande, con un poco de deuda como equipo porque fuimos los últimos, a nadie le gusta ser los últimos, pero espero aportar lo mejor de mí para que el equipo podamos salir grupalmente de la zona baja de la tabla. De los extranjeros, de los rescatables, unos cuatro goles, más de mil minutos, ¿fue positivo? No creo que sea positivo porque fui un último, esto es grupal, a nadie se salva solo, yo no puedo decir sí, hice cuatro goles, fui al extranjero con mejores minutos, pero vamos a mirar la tabla y son últimos, esto es de grupo, y creo que para todos fue una pésima campaña, a nadie se salva a nadie.